Ahora vamos con Damiana del equipo de Alejandro Sanz Hola Hola Damiana, ¿cómo estás? Bien contenta, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, de verdad me da gusto escucharte Estuviste también a punto de ser la representante del equipo de Alejandro Sanz ¿Qué tal la experiencia de La Voz México? Ay, estuve bien fuerte Por un momento creí que no me acuerdo que podía Pero yo estoy bien pagada hasta donde llegué Esto no se imaginé que la gente pueda votar por mí La verdad, estaba triste A veces me dieron la cara así de que ¿A poco me quedé? No, súper padre, súper padrísimo Claro, fuiste una gran ganadora Finalmente fuiste la mujer que se quedó La mujer con mayor respuesta de parte del público del equipo de Alejandro Sanz Ay, fui la única mujer Ella está siendo la vida, es cierto, fue la última mujer No, qué felicidad, la verdad estoy bien contenta Y quiero mucho a mi coach y a mis compañeros Y la verdad es que yo apoyo mucho a Oscar Cruz Lo que te definió en esta Voz México fue que eres una gran intérprete No eres más que nada intérprete Te gusta mucho sentir las canciones y eso se sienten en la pantalla también Ay, sí, me gusta mucho cantar y como que experimentar lo que está diciendo la canción, ¿no? Y pues la verdad, mucho me contuve en el programa porque era concurso Pero en la vida real, así, en cualquier otro escenario, me aprendo muchísimo más Y un cambio de vida radical, ¿no, Damiana? Finalmente a partir de la Voz México, tu vida da un giro Pero de un giro maravilloso y espectacular Ay, sí, gracias a Dios ya me han salido muchas más oportunidades Y la verdad es una bendición de Dios todo lo que me está pasando Al haber conocido a Gloria Trevi, a Mario Dom Al haber estado con mi coach, la verdad, ya con eso estoy súper pagada La verdad Claro, eres ya una ganadora en todos los sentidos Viene ya planeación de disco ¿Ya lo estás visualizando? ¿Ya se acercaron por ahí de alguna disquera? Pues, estamos platicando desde Universal Y yo vamos a planear algo, a ver qué A ver, en esta semana, a ver qué hacemos Porque, pues, ahorita todavía andamos un poco, este Haciendo algunas otras actividades Pero ya que me desocupo un poco de esto, ya Le entro de lleno al disco Perfecto, pues, te mando un beso enorme Espero también verte por aquí en el estado de Chihuahua Ver a todos los participantes de la Voz México Y ver tu voz y tu manera de interpretar aquí en el estado, ¿eh? Quiero que sí, muchas gracias, los quiero mucho Y arriba, Chihuahua Chihuahua